Tras cuatro meses que los espacios públicos y los eventos fueron suspendidos por la pandemia, el gobierno de la Ciudad de México instaló en el Autódromo Hermanos Rodríguez el Autocinema Mishuca. Para los asistentes fue la forma de distraerse y otros recordaron la época de los autocinemas. Encerrados todo este tiempo pues como que ya hace falta hacer algo diferente, ¿no? Aparte que pues ya se había perdido la costumbre de los autocinemas, creo que ya no había desde hace mucho tiempo. Cerca de las tres de la tarde automóviles comenzaron a llegar a la puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez para alcanzar el mejor lugar dentro del Autocinema Mishuca. Los ocupantes de los 263 autos que ingresaron a la proyección pasaron por filtros de seguridad, en donde se les tomó la temperatura y revisó que trajeran cubrebocas. Personal de logística indicó a los asistentes en dónde debían colocarse para guardar la sana distancia. Los asistentes llevaron sus palomitas y lo que quisieran comer durante la función. El Autocinema Mishuca tiene dos horarios de proyección, 17 y 20.30 horas. En esta ocasión, la película Tercera Llamada de Francisco Franco Alba abrió la cartelera para dar paso a Matiné, de Jaime Humberto Hermosillo. Los asistentes de todas las edades se mostraron alegres por la iniciativa. Fantástico, la verdad es una forma de salir de la rutina en esta pandemia, es muy buena idea. Así, inspirado por los autocinemas de la década de los 50, fue como la actividad cultural y el entretenimiento regresaron a la Ciudad de México. Mariana Sánchez ¡Suscríbete al canal!